En una comparecencia ante la prensa previa al mitin ofrecido en Manzanares, el exministro de Trabajo y actual responsable de la Fundación Ideas, Jesús Caldera, pidió un esfuerzo extra a la ciudadanía para que acuda el próximo domingo a las urnas. Un esfuerzo para lograr una mayoría progresista frente a la política insolidaria que, en su opinión, propone el Partido Popular, pues de lo contrario volveremos al siglo XIX, con el despido libre y gratuito o con 65 horas de trabajo semanal. En este sentido, Caldera considera que es el momento de dar la mano a los Estados Unidos en una clara apuesta por las medidas sociales, apartado en el que el dirigente socialista puso como ejemplo la ley de dependencia que él mismo desarrolló como ministro. Y creo que ahora a Europa le toca darle la mano a Estados Unidos, darle la mano para juntos poder hacer políticas progresistas, que son las que necesita el mundo. Cada vez los problemas tienen más dimensión global y, por tanto, tenemos que enfocarlos desde ese punto de vista. Entonces, ¿qué distinto será que Europa tenga mayoría progresista a si la tiene conservadora? Caldera criticó también lo que denomina desarrollo obsceno de los intereses individuales que ha instaurado el Partido Popular en España y en Europa, imponiendo un sistema financiero sin control para enriquecer a unos pocos, apartado en el que Jesús Caldera recordó la privatización de Telefónica en tiempos del gobierno de Aznar, dejándola en manos de su amigo de pupitre, el señor Villalonga, quien obtuvo 6.000 millones de pesetas de beneficio personal, mientras que quienes compraron acciones han perdido la mitad de lo invertido. Pues esa es la diferencia entre unos y otros. ¿Qué Europa queremos? ¿La que exalta la codicia, la avaricia y el afán de lucro sin límites de unos pocos? ¿O una Europa basada en reglas de solidaridad, que ayuda a los trabajadores, que sube el salario mínimo, como aquí hemos hecho, que sube las pensiones mínimas, que aproba la ley de la dependencia, que se compromete en la lucha contra el cambio climático, en lugar de defender los intereses individuales, porque el futuro está en entredicho. O combatimos el cambio climático y cambiamos el modo de producir y consumir energía, o es posible que no tengamos futuro. Este modelo conservador es el que Caldera considera el auténtico germen y exponente de la actual situación de crisis internacional. Pese a todo, el exministro confió en que saldremos de esta crisis, aunque lamentó que sea sin el apoyo del PP. Dijo que las medidas puestas en marcha en España por el gobierno de Zapatero están dando sus frutos, como los 400.000 empleos creados hasta el momento por el Fondo Estatal de Inversión Local desde su puesta en marcha, y que el PP no apoyó. Finalmente, Caldera confió en que la ciudadanía se movilice el 7 de junio y dé la vuelta a las encuestas cuando piensen en las consecuencias de una mayoría conservadora en Europa. Si no van a votar, otros lo harán en contra de sus valores, concluyó el dirigente socialista. Julián Nieva dijo que el PP solo quiere ganar para tratar de afianzar el maltrecho liderazgo de Rajoy. Añadió que la crisis, que los populares utilizan para su beneficio político, marca el final de la era conservadora de la especulación, de la avaricia desmedida y del beneficio rápido. En su opinión, otra Europa es posible y necesaria, por lo que pidió una alta participación para que no se impongan quienes han llevado al planeta a esta situación, quienes persiguen dos sistemas sanitarios distintos o quienes pretenden implantar las 65 horas semanales. ¿Cómo puede ganar las elecciones quienes han llevado a este planeta al borde del colapso con unas políticas económicas conservadoras y neoliberales que han generado las mayores tasas de desempleo y de pobreza que se recuerdan? ¿Cómo van a ganar las elecciones los que han provocado las mayores situaciones de miseria en este país y en todos los países de Europa? ¿Cómo van a ganar las elecciones los que han apostado definitivamente por el beneficio individual sin límites, por la especulación sin límites? Por su parte, Miguel Ángel Pozas dijo que la derecha vuelve a hablar de las pensiones para meter miedo, cuando estas están garantizadas por el Pacto de Toledo. Dijo que el PP echa la culpa de la crisis a Zapatero, cuando esta es de las políticas ultraliberales y conservadoras, las mismas que abogan por hacerse un plan de pensiones privado. El alcalde explicó dos formas de entender Europa, la de los mercadores en la que el mercado adjudica los recursos o la Europa del espacio social, de los pueblos y de los ciudadanos. Es evidente que los que entienden Europa como espacio para la oportunidad del negocio son los conservadores, la Europa de los mercaderes. Y luego estamos las personas de izquierdas, los socialdemócrata, los socialistas europeos, el PSOE en España y en Manzanares, que defendemos Europa como espacio social, como oportunidad de progreso.